La pregunta es, ¿podemos jugarte trajecitos? No, pero nosotros ganamos, joderos, tenemos chetos ¡Qué lástima! No, 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 no. ¿Puedes llevarte conmigo, a la colonia? Juju, las personas aquí necesitan a nosotros. ¿Cuántas veces tengo que decirte? Pero has escuchado, la colonia se ataca en la colonia 9. Eso significa que muchos de ellos ya han dejado la colonia 6. ¡Tiene que ser! Claro, chiquillo. Demuestra que no viniendo con nosotros. ¡Guau, el futuro! Deberías, porque vamos a revivir la muerte de esta tía. ¿Qué coño es eso? Parece el siguiente jefe, tal vez. ¿Con tentáculos? ¿Matando a la tía? ¿Atrapando a la tía con sus múltiples tentáculos? ¿Tiene sentido? ¿Es un juego japonés? No hay que descartar la posibilidad. Tentáculos robóticos. Es el futuro. Eso es. Así mejor. Haz un sándwich. ¿Y tú, Sharla? ¿Volvamos a hablar de cómo estás disponible ahora? No, 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 no. O sea, me doy los pantalones. Todavía no era nuestro coche. Quiero... Quiero ese coche. Vamos a recuperar el coche. Y a matar al crío, por lo... Va a ser posible. Fantástico. Estupido. Estupido, chico. Tenemos que acelerar. Algo malo va a suceder. ¿Qué viste? Un vallero. Todo está engolido en flames. Hay una luz blanca. Se mató a Juju. ¿Es el mechón con la cara de metal? Sí. ¿Dónde está sucediendo? ¿Es en la colonia 6? No estoy seguro. Creo que sí. ¡Vamos a ir a él, Shulk! Espérate un segundo. ¿Qué era todo eso? ¿Nos vamos a llevarnos a esta? Tendremos que llevarnos a esta. Tendremos que no crees esto. Pero Shulk puede ver el futuro. El futuro? Eso no es posible. Eso es lo que pensé también. No puedo explicar esto. Pero esa visión que tenía va a ser real, si nos detemos. Entonces, ¿es decirme que Juju está en peligro? Creerlo o no creerlo. Es tu nombre. Pero no estaría aquí, si no hubiera sido por la visión de Shulk. Juju. Ya, ahora, ahora. ¿Tu vida? ¿Matarán esta también? Tengo que recuperar las zapatillas de los Jodas. Y las muelas del juicio. Podemos sacar las muelas del juicio. Van a For... Van a juntar estos dos, ¿eh? Van a hacer... Triki, 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 mon amun. ¿No? Porque tiene pinta de que van a juntar a los amigos. Van a juntar al... ¿Rein y a... ¿Sarla? ¿Sarla? ¿Sai? ¿Cómo te llamabas? Refuerzos y violadores ante el combate. Los refuerzos son efectos que dan ventaja en el combate. Las debilidades son efectos negativos. Eso sí, son buffos y desbuffos. Lo que sea. ¿Sarla? ¿Se liará con Rain? Es que tiene pinta. O sea, es como... ¡Uy, me recuerdas a este tío! Refuerzos y salidas para que Venk tengan ventaja. La carga por la tira de Sarla es curadora y... Buffos. ¿Es la maga? ¿Puede así decirlo? Aunque lleva un rifle. Ejemplo de refuerzos. Escudo físico y monedal daño. Coma. Desangrado. Ok. Me parece estupendo. ¡Usemosla! Es nueva. Ah, me la ponen al mismo nivel que yo. Interesante. Esto... Selecciona al personaje. ¡Hala! Lidera al equipo. Y tengo que comprar probablemente un nuevo arma. Y lo más importante. Ponerte ropa. Vamos a ponerte ropita. Vamos a cambiarte las armaduras. ¿Qué armadura que tiene ya? Tiene almilla curva, brazales curvos, curvos... Cosas curvas. Vale, ya sé lo que tienes. Todas las movidas curvas. ¿Te gusta el casco? Espera, ¿qué? ¿Qué clase de casco es ese? Cosa más fea. Aunque tenga mejores estadísticas o lo que sea que te den. Quédate el gorro curvo. Coraza frontal. Interesante. Y esto es recolorear ya, ¿eh? No han tardado. Son todas las cosas una mierda, ¿eh? Lo que tienes bastante mejor. Es que también bendito a mis cosas. Pero veamos diseños de guantes. Amarillo, maravilloso. Ah, espérate un momento. Se me está olvidando un detalle importante. Las botas no pegan ni con cola. Fantástico. Ups. ¿Sale? ¿Cómo se cambiaba para ver el personaje? Estupendo. Me encanta. ¿Por qué van en bañador siempre por debajo? No lo sé. Están preparados siempre para un día de playa. Vamos a poner lo que tenía, que era mejor que todo lo demás. Y luego ya podremos, esperaba honestamente, tener la opción de poderle equipar la vieja armadura de la tía, de la otra tía, de la muerta. Y que sea en plan, no te estamos sustituyendo por nadie. No eres, no eres el segundo plato. No estás aquí para sustituir a nadie en absoluto. Eres definitivamente, contamos contigo como tu propio personaje y no vas a sustituir a nadie aquí. No estás solo para sustituir a la otra. Y voy a comprarme un nuevo rifle que le den. Me vendrían un rifle dentro. Espero que me dejen comprarlo. Tú, en la tienda. ¿Qué clase? Vale, esto no es posible. O sea, las físicas no funcionan así. No puedes saltar con las rodillas para adelante y luego aterrizar. No es posible, pero vale. Tú, véndeme armas. Es más, no me las vendas, son peores. Me da defensa y crítico, pero son peores. Diademas, movidas. Es todo relativamente peor. Un poco más de defensa física, pero... Bueno, bastante más defensa física. Pero mucha menos defensa especial. Y esta tía va a ir de lejos. Guantes campero. Esto creo que sí que me baja la agilidad un poco, pero casi me hace la pena. Voy a comprar unos. Pantalón no sé qué pollas. Me encanta. ¿Todos queréis unos? ¿Queréis pantalones nuevos todos? ¿Pantalones nuevos para todos? Los voy a comprar. Cuestan un poco caros, ¿eh? Nah, por ahora voy bien. Esto me da un chorro de agilidad. Me las voy a comprar. Botas aventura. Suficiente. Luego ya venderé las cosas. Vamos a ponerle... Hay que poner ropita. ¿Guantes he comprado? No. Amarillo los pantalones. Un cambio de color. Un cambio de ropa de vez en cuando no viene mal. Que ya me han dicho los viejos de la ciudad que... Las botas rosas. Super fashion. Hace un conjunto espectacular. Me encanta. Vámonos. Los colores no pegan ni con cola. Pero oye. Vamos a ver. Y veo que habilidades tiene la tía esta y todo eso. ¿Podré subirle habilidades? No creo, ¿no? No tendrá puntos. Ah. Relaciones de amistad. Relaciones. Tengamos múltiples momentos íntimos. Ahora que el hermano va a su muerte. Y estamos tardando el máximo tiempo posible en ir a rescatarle. Tengamos un momento para nosotros. Reinizarla, ¿eh? ¡Qué interesante! No puedo tenerla todavía. Necesito más amistad entre reinizarla. Interesantes condiciones. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué? ¿No te había visto? La comida aquí es una mierda asquerosa. Sobre todo porque la hace el chiquillo. Bla, bla, bla. ¿Puedes conseguirnos algo? Almendras claras. Me parece estupendo. Bla, 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 bla. Dame de comer. Maravilloso. Ahora sí nos vamos. Con los... Honestamente... Aunque haga ruidos eróticos... Prefería a Lehup. Prefería a Lehup. Ah, amarillo no está tan mal. Pero, hombre, con un top distinto. Porque el top este es un poco una mierda. Quiero comprar si hay más subvenientes en algún sitio. Pero está doblado de Mecon. ¿No podrías liberarnos de ellos? Matar Mecons, ¿no? Maravilloso. Lo iba a hacer de todas formas. Me dicen que... Me han dicho que en la ciudad hay muchos. Sea posible. ¿Qué más? ¿Alguna vez un tucán? Hemos visto muchos tucanes, efectivamente. Antes siempre se mantenían lejos del alcance de los humas. Pero nos han... Perdió el miedo y se han vuelto bastante peligrosos. Espero que acá... No acabe haciendo daño a alguien algún día de estos. ¿No podríais librarnos de unos pocos? ¿Por qué no me ponéis...? Tucanes valientes. Hay distintos tucanes. ¿Por qué no me ponéis todas estas misiones al principio de la zona? Por Dios. Me voy a tener que matar a un mogollón de movidas. ¿Por qué hay más gente? Espera un momento. Es que aquí también me dan más misiones. Pero vamos a ver. ¿No tenéis vida? La gente está harta del campamento. Me encantaría preparar una buena comida y levantar ese gran ánimo. Hay uno que quiere algo de comida. Si os juntáis a lo mejor... Ingredientes. Hay varios objetivos. Consulta la lista de misiones. Ni siquiera me lo van a decir aquí. ¿Vale? Coge muchas cosas. Espérate que... Aún tiene más misiones que darme. He visto cosas y me ha parecido comérmelas. Maravilloso. Me parece estupendo. Puedes haberla cogido tú. Pero no. Tenemos que ir nosotros. Vale. Sí, son los dodos. Tengo que matar dodos. Me apasiona la idea. Los iba a matar de todas formas solo por venganza. Os voy a contar una cosita. Sé que vais a quedar de piedra. Por aquí hay un nacimiento inagotable de cristales. Eso me gusta. Piedras para lamer. Acá no tenéis ni idea, ¿no? Pero pienso lamerlos. ¡Uh! Relación. Aumentar la relación. Como estoy de buenas, voy a relevar su ubicación y gratis. No, lo trabajamos. Hacemos algo bueno para ser verdad. Seguro que no estás intentando tomaros el pelo. No me creáis, no creéis. A mí me da igual. No me afecta. Pero vosotros tenéis mucho que perder. Y si vamos a echar un vistazo tampoco perdemos nada. Pero no sé. No me fío. Me da que aquí hay gato encerrado. ¿Vais a ir o no? Que sí, que sí. Que voy. Cojones. Explora las movidas. Voy a explorar. Ir por la cantilada a la derecha y entrar en la cueva. O sea, es una trampa. Maravilloso. Tener relación. Que tenéis que tener un momento íntimo ahora enseguida en cuanto podamos. Tengo que mirar las estadísticas estas de amistad del personal y no recuerdo dónde estaban. No. No. Esto. Hay que aceptar todas las misiones. Todas ellas en absoluto. Un momento. ¿Qué es esto? Zona de la colonia 6. Ah, aún no. Vale. Tienen relación indiferente. Tengo relación súper de amistad con... Como se llame. Pero necesito aumentar la relación entre Reyn y... Seis... Sarla. ¿Serla? Creo que es Serla. ¿Cómo te llamas, cariño? ¡Sarla! Lo que yo decía. Y matar a todo lo que me encuentre. Si es que esto no ha cambiado. Pero si voy por la derecha ahora después... Hay una cueva súper mega guay del infierno, me han dicho. Y voy a hacer práctica hace tiros. No sé qué hacen la mitad de estas cosas. Inmunidad. Recupera vida. Esto es bueno. Combo doble. Coma a un enemigo. Desprotege al enemigo. Maravilloso. Y se ha hecho de día. Chicos, atacad. Yo me quedo de lejos. Oye, irse de lejos no está tan mal. La fiesta puede spamear bastantes mierdas. Enfría si se... Ah, el arma se calienta. De hecho, está... Creo que tengo el arma... Creo que cuando curó vida con la segunda ataque me quedo más tiempo parado o algo así. Brazales de cazador. Magnífico. Sigamos avanzando en la historia. Guarda por si acaso. Debería guardar efectivamente, pero antes conversaciones. Tiene cooldown ya. No, que atrás tienes un rifle. Bien, sigamos teniendo más momentos con Sarla y Rain. ¿Y eso es el coche? No he llegado lejos. Te vendría bien alguien en la ametralladora montada, solo digo. ¿Quién le puso esta barriera en el camino? Oh, ahora la suspensión de frente está todo estuviada. Parece que tengo que caminarla. Están todos cazadores. Les voy a mostrar. ¿Con qué arma? Ay, Dios. Espero que sacrifique pronto por la historia y muera y no lo hace más por saco el chiquillo. Y tengamos una motivación para, como se llame, para matar a todos los meconesos. Hola, pájaro. Uy, da igual, que se vayan a lo suyo. Llámate de ellos. ¿Qué es eso? ¡Ah, mira! Me faltaba un perro. Matar perros. Nota mental son muchos. Completa matar perros. Tengo que enfriar el arma. Spameo mucho. Esto es una putada. Lo que va más a caliente. Estoy aquí de espectador. ¿Hay algún indicador que dice cuánto le falta el arma para sobrecalentarse? Porque no lo he visto. A lo mejor su habilidad especial es el medidor de calentamiento. ¿Cojones? Ah, si tengo una visión, es que hay alguna misión que aún no me han dado y tengo que coger este objeto. Definitivamente el objeto que hay en el medio de donde te atacan los dodos tiene que ser uno de ellos. Y tengo una exclamación azul si es necesario para el futuro. Fantástico. Ahí están las tres gusapolillas. Lo que yo decía. De pequeños reinos yo siempre estamos jugando con ellas. Tú lo dices. Ahora es mía. Y el evento futuro nunca ocurrió. Y yo voy al puente por el camino más precario posible. ¿Bambis? Nah, son lobos. Y ya mató a todos los lobos que necesitaba. Uh, cuidado. Si me tiro había daño por caída, ¿eh? Si había, ¿eh? Madre mía, cuánto lobo. Y creo que no me va a quedar mucho más remedio. Podría bajar por la cuesta. Bueno, hay un objeto. Voy a bajar por la cuesta. Pero lo de las polillas estas ha sido totalmente al azar en medio de la nada. Vamos al puente. Guau, está lejísimo el puente. Casi hubiéramos tardado menos en ir hacia el otro lado directamente, sin cruzar el puente. Aunque no se podrá, evidentemente. Uh, esto es un mekon. Sulk, dependemos de ti para esto, vamos. Movidas, gracias. Ahí, voy a guardar. Voy a guardar. Mirad. Ataque guardar. Guardado. Se me olvida guardar. No sé por qué. Es que... No comprendo los RPGs que no te ponen el típico punto de guardado para guardar en ciertos sitios. Se me hace raro porque hay una manada de mekon salvajes aquí pastando. Chicos. Vale, no, espérate un momento. No sé si va a ser una buena idea, pero... Tenemos que matar a la de estos, ¿no? Pues que le den por culo. Esto es el arma. El calentamiento del arma, ¿eh? No, la barra nunca baja. Solo sube. ¿Cómo veo el calentamiento de mi arma? Porque aún no lo he entendido. Ah, es verdad. Hay una misión secundaria por una cueva por ahí. Ahora lo puedo ir a hacer. Casco cuántico, suena bien. Y nada más. Puedo ir a la cueva. Voy a ir a la cueva que estaba por la izquierda. Sí, hace falta alguna cosa luminosa por el mundo para guardar. Si no, es como raro. Pero creo que la cueva va a ser esa cueva de ahí, ¿eh? Y tengo que subir por otro sitio. Vamos a mirar el mapa. La cueva está por ahí. Creo que tengo que dar una vuelta por aquí atrás. Antes de llegar al puente justo, debe ser. No veo por qué, ¿no? Podría rescatar al hermano. Podría ir a lamer piedras. Una de esas dos cosas es más importante que la otra. ¡Guau! Bien, vamos a hacer esto. Dejalo a Royne. Estoy listo. Un enemigo de reforzamiento. ¡No! 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 ¿A quién estoy curando? Aquí. Au, au, a me tenían que levantar, vale. ¡Ataque en equipo! Matar a la cosa de matar Da vueltas Y tú haz Cosas de monado Como dame barrera desgracia Que no me estás dando barrera nunca jamás No sé qué ha pasado, parece impresionante Yo estoy recuperando el cooldown del arma Tenemos otro ataque en equipo ¿Por qué no? A ver, invulnerabilidad a como se llame Hostia, ha muerto el otro Da vueltas Joder ¿Dónde está Sul? Hay que revivir a Sul, sería una idea Rápido Ánimos para todos Esto es malo Atrae cortante a El romance de Seila esta Le he puesto escudo, creo que ha valido Y van a volver a matar a Sul Maravilloso Ya no Bueno, poco a poco A dormir Lo de recalentar el arma Lo de recalentar el arma es automático Lo de recalentar el arma es automático Solo puedo usarlo cierta cantidad de veces Un poco mierdas, pero bueno Tendré que curar al personal y ponerles múltiples escudos y movidas Pero creo que la dejaré Es que usarla Lo de esta como ir de lejos un poco Depender de los otros hagan cosas Pero bueno, esta va a sobrevivir más fácil Eso es de amarillo Y amarillo es igual a bueno Así que lo ignoraré Coger mierda Coger mierda ligeramente mejor Y El premio gordo Barrena masa Escarcea la grisácea Legión Suena todo fantástico Tanto que vamos a ver Que demonios me han dado Pero el cooldown Lo de tener que Que se recalentar el arma es una mierda Gorros ¿Qué tenemos? Casco cuántico Dios, es que son feísimos Por amor de Dios Nada de eso Quédate con el gorro ¿Quieres un casco cuántico? ¿No? Pues si lo vas a querer, si ¿Y Sulk? Con esto lo sientes un poco Con esto lo sientes Casco de cazador Madre mía, que cosa más fea No le podía poner casco a esta tía Es que son feísimos Esto lo tiene equipado Sulk Esto lo tiene equipado la tía Sulk Nada, si es que las armaduras Pensaba que me han dado Me han dado pantalones Eso sí Esto tal vez Eh ¿Por qué no? Espérate un momento Pantalones aposta para este tío Wow, ahora sí que vamos totalmente de armadura Sulk Puedes poner todas las pantalones de la tía Es un poco falta de respeto Pero oye Eh ¿Por qué no? Y zapatos Ya no son rositas Pierde un poco Y Sulk Maravilloso Es todo un poco hortera Pero Vamos así por la vida Qué demonios Aprende un arte que cura todo el equipo Eso es útil Pero a lo mejor para la Voy a matar a este enemigo también Diario de viaje Le doy sin querer Terminar de matar a esto Pero hombre Esta es útil Porque puedo ponerle inmunidades a la gente Lo que pasa es que Un poco Cansa de usar Vale Voy a avanzar Bueno O sea Ay Armas me han dado Un arma No he mirado las armas Las signo totalmente Que tenemos Fusil de franco tirado Ligeramente mejor al máximo Uh El color mola Y Abrelatas nuevos tal vez Wow Este Abrelatas es nuevo Legión Oh Es el mismo Abrelatas del principio Pero en azulito Es que es bastante mejor Tendremos que librarnos ya De las Abrelatas especial de fuego Una lástima Pero vea No va a ser más Se me ha olvidado ponerlas El rifle este No está mal Mola bastante Y se puede subir por aquí No padre No puedo llegar a la cueva misteriosa Que me han dicho antes Tenía la ligera esperanza De poder ir a la cueva esa Pero tiene que haber otro camino Y me lo he saltado Ya volveré eventualmente Mientras Cojamos mierdas del sur Y vamos a avanzar en la historia Probablemente Tengo pantones amarillos No veo por qué no Y si nos podemos llevar esto Mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video